¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con nos me refiero a todo el mundo, porque en el email que nos han enviado pone que esto se aplica a todo el mundo, a todo Dios en YouTube, básicamente. No vamos a poder enseñar las cutscenes. Las cutscenes son estas secuencias que hay en cualquier videojuego en el que pierdes el control del personaje, los personajes se mueven solos, hablan entre ellos, hacen un poco de exposición de la historia o lo que sea. Y ya está. Pero bueno, como estos movimientos están animados por las empresas y porque la banda sonora también, básicamente es propiedad de la empresa. Pues de ahora en adelante, en teoría, en todos los gameplays no vamos a poder subir. Si hacemos un gameplay de un videojuego vamos a tener que cortar todas las cutscenes donde se explica historia, no vamos a poder enseñarlas. Y vamos a tener que eliminar toda la banda sonora del juego. Vamos a poder dejar los sonidos, los sonidos de los disparos, por ejemplo, de las pisadas, ese tipo de cosas. Sí, pero la banda sonora no vamos a poder dejarla. Es decir, si hago un gameplay como estoy haciendo ahora de Singularity, voy a tener que a partir de ahora editar todas las cutscenes. Quitarlas, básicamente, quitarlas y explicaros yo lo que ha pasado, no sé, no lo entiendo muy bien, y eliminar toda la banda sonora del juego. Y me cago en la puta, os lo juro, no soy capaz de entenderlo, de verdad. Estoy cabreado, pero ya está. Yo tengo niveles, ¿vale? Me cabreo, me cabreo mucho, muchísimo, y llega un momento que mi cabeza dice no lo entiendo. O sea, esto me parece un movimiento tan jodidamente absurdo que no soy capaz de entenderlo. He puesto un tuit antes, he puesto cuántos juegos he vendido ya, cuánta gente ha conocido juegos por mí. Y digo por mí, pero como por cualquier youtuber que más os guste. Es que me da igual. ¿Cuántos juegos habéis descubierto os han encantado, os han emocionado, os han gustado hasta el punto de que os lo habéis comprado por nosotros? A mí no me paga ninguna empresa de videojuegos. Ninguna, no me paga. A mí no me ha pagado 2K nada, ni un puto euro, y he vendido 100.000 millones de videojocs. Y me da igual. O sea, yo no quiero que me pague ninguna empresa. Pero si yo cojo un juego, quiero poder subirlo libremente, quiero poder hacer vídeos, enseñaroslo, hablaros del juego tranquilamente, ver la historia juntos, comentar la historia. ¿Cuántas veces os he dicho que la banda sonora es maravillosa con To The Moon, por ejemplo? To The Moon entraría también. De hecho, con To The Moon tampoco podría subir nada del juego. Tendría que pedirle al señor Kangao, el creador del juego, por favor, que me diera permiso por escrito y enviárselo a Google para poder subirlo. Es que me parece tan absurdo. No lo entiendo, tío. No entiendo... Lo juro, no soy capaz de entenderlo. De verdad os lo digo, ¿eh? No sé cuál es el objetivo detrás de esto. No sé qué esperan conseguir. Quieren evitar spoilers, pero no tiene puto sentido. No tiene sentido. Lo siento, no tiene sentido. Me encantan los videojuegos, lo sabéis. Sabéis que esto es mi mayor pasión con diferencia. Sabéis que me encantan, que los adoro, los putos videojuegos. Y que cuando os hablo de Bioshock, de Singularity, de Metro, en el canal secundario hice Final Fantasy, hice Devil May Cry, hice los Dead Space, hice Mirror's Edge, Portal. Quiero hacer Half-Life. Menos mal que Half-Life no tiene cutscenes. Menos mal, voy a tener que ir a la banda sonora, pero bueno. ¿Por qué? O sea, ¿qué objetivo hay detrás de esto? ¿Qué objetivo hay detrás de que los partners no podamos...? Bueno, de hecho, nadie puede, pero bueno, los partners tenemos más que perder, obviamente. No lo entiendo. Y quería hacer un video solo para comentarlo, porque de ahora en adelante, pues no sé muy bien cómo voy a hacer los gameplays. Una cosa es subir Minecraft, que fácil, subir una partida de LoL, ¿vale? Porque no hay nada que editar. Pero si quiero enseñaros un juego, ¿cómo os enseña la historia de Bioshock? Si tengo que editar las veces que hablan los personajes entre ellos, por ejemplo... No sé, no lo entiendo, la verdad. Me da mucha pena, realmente os lo juro, me da mucha pena, porque... Porque esto me encanta. Me encanta hacer gameplays. Es lo que más disfruto. Más que Minecraft y más que cualquier otro juego. Lo que más disfruto es coger un juego que me encante, como fue Bioshock, o como es ahora Singularity, o como ha sido Metro, o como ha sido Mirror's Edge, Portal, Final Fantasy... Lo que más me gusta es coger un juego de esos y enseñároslo, y hablar del motor gráfico, de la banda sonora, del creador, de hablar de todo, del juego. Y me encanta deciros, escuchad la banda sonora, y callarme un rato y que podéis escuchar. Y ahora ni siquiera voy a poder hacer eso. Y me da mucho... Os lo juro, o sea, realmente estoy más triste que enfadado. Me da pena, realmente, porque me encanta que la gente descubra juegos, o sea, que me digan... Hostia, gracias a ti descubrí Bioshock y me lo he comprado y he disfrutado del 1, del 2 y de Infinite. Gracias a ti he descubierto Metro, gracias a ti he descubierto Portal. Me encanta, o sea, es lo que más disfruto con diferencia, y me da mucha pena, realmente. Y no sé muy bien qué voy a hacer. Lo digo en serio, o sea, voy a seguir subiendo vídeos. Sí, porque esto es lo que más me gusta del mundo. O sea, hacer esto, jugar a videojuegos y hablar y demás, es lo que más me gusta. Básicamente, o sea, es lo que más disfruto del mundo con diferencia. Pero no lo entiendo. De verdad os lo digo, no... Ya sé que me repito y tal, pero... Me da mucha pena. Me da mucha pena y me gustaría... Me gustaría que fuera distinto, pero parece que YouTube va por... El mal camino, no lo entiendo. No sé qué... No sé. Si en algún momento, en algún vídeo, yo dijera, por ejemplo, el juego es mío, o... Yo qué sé, algo así, que fuera una idiotez inmensa, yo entendería que una empresa dijera, oye, chaval, tranquilo, ¿vale? Puedes hacer vídeos y tal, pero no mientas, no digas que es propiedad tuya. O sea, yo lo entiendo, ese tipo de cosas. O que dijera, yo qué sé... Bajaros el juego desde aquí, os diera un enlace patrocinado con el que yo ganara dinero. Eso lo entiendo. Es que me parece lo más lógico del mundo. Pero cuántas veces he dicho yo, compraros este juego en Steam, que está barato, comprarlo en esta página, que está barato, compraroslo, porque lo merece. O sea, enseñar que de verdad el juego merece la pena hasta el punto de que os lo compréis, sin que me paguen nada. O sea, yo gano dinero por hacer vídeos, sí, lo he dicho mil veces y vivo de ello y estoy orgullosísimo. Pero a mí no me paga ninguna empresa en concreto, yo gano por la publicidad que hay en los vídeos. No por el juego en concreto que esté enseñando, ¿me explico? Entonces, me da mucha rabia y quería hacer un vídeo porque no me parece justo. Para nada. Lo digo en serio, no me parece para nada justo y me da bastante pena. Y ya está. Este es el vídeo en el que me quejo. Porque necesitaba sacarlo, de verdad. Estaba poniendo Twitch, pero me estaba calentando yo solo. Me estaba poniendo ya nervioso y tenía ganas de comentároslo. Y no sé qué voy a hacer de ahora en adelante. No sé muy bien, voy a tener que hablar un poco con Machinima o no sé. Voy a hablar un poco con ellos seriamente a ver qué podemos hacer o cómo puedo hacer las cosas. Porque no me cuadra hacer un gameplay cortando las cutscenes. Es que voy a tener que decir, bueno, pues ha venido un personaje que no habéis visto porque solo salen las cutscenes. Que a veces pasa. Es así, es así alto y rubio. Y ha dicho esto. Y el otro le ha respondido, es que me explico la idiotez que voy a tener que hacer. Bueno, pues eso. Este es mi vídeo de queja, no sé ni cómo lo voy a titular. Pero si estáis de acuerdo conmigo, o sea, si creéis que tengo razón. Que no es justo, que no tiene sentido realmente. Simplemente, dadle a me gusta. Quiero ver hasta qué punto entendéis o me explico lo que quiero decir. Porque entiendo que haya gente que crea que... Por ejemplo, yo nunca subí un tráiler de un juego. Porque a mí personalmente no me parece justo. Porque el tráiler sí que no estoy hablando yo. O sea, yo entiendo, yo puedo subir cualquier cosa en la que yo esté jugando, se esté explicando algo, esté enseñando algo, lo que sea. Pero un tráiler no es mío. Entonces, por ejemplo, hice el vídeo hablando del tráiler de Dios Hockey. Os hablé del tráiler y os dije, abajo tenéis el enlace ir a verlo allí. Yo no quiero... Yo he hablado del tráiler. No he enseñado nada. Entonces ahora tampoco se pueden subir tráiler. Ya por norma. Pero aparte, todo lo que os he dicho, entonces no lo entiendo muy bien. Y ya está. Ya lo he soltado un poco y me puedo ir a dormir tranquilo. Y nada más, sale. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!